¿Qué onda gente? Les habla Changuabana y en el video de hoy les voy a enseñar cómo desbloquear los 4 laberintos secretos que hay en Minecraft Dungeons. Pero bueno, vamos a centrarles ya que va a haber varias cosas que tenemos que hacer para poder desbloquear estos 4 laberintos. Estoy hablando de Crypto Espeluznante, Cueva Anegada, Archisantuario y Salones Inferiores. Estos 4 laberintos se pueden desbloquear y es bastante fácil para 3 de ellos. Uno de ellos se requiere tener mucha suerte, pero bueno, vamos a empezar con el primero que es Cryptas Espeluznantes. Para poder desbloquear Cryptas Espeluznantes, todo lo que tenemos que hacer es entrar a bosques de Creepers. Esto lo podemos hacer en cualquier dificultad, la dificultad no importa. Nada más tenemos que meternos al mapa y encontrar un mini laberinto y un pergamino que hay adentro de este mini laberinto. Pero bueno, vamos a iniciar la misión para enseñarles dónde está este mini laberinto y este pergamino. Este pergamino es uno de los más fáciles de conseguir. Todo lo que tenemos que hacer es hacer el primer objetivo y en cuanto pasemos la puerta que nos cierra el primer objetivo va a estar directo al lado izquierdo una entradita donde vamos a poder pasar por ahí y llegar hasta la puerta de un laberinto. Pero bueno, vamos a empezar a correr este mapa. Todo lo que tenemos que hacer es correr lo normal como si estuviéramos tratando de llegar al primer objetivo. Como pueden ver, el primer objetivo va a ser Libera al Aldeano. Entonces, una vez que lo hayamos liberado, esto nos va a abrir una puerta para poder seguir caminando, poder seguir por el mapa. Y en cuanto pasemos esta puerta que se abre, lo que vamos a querer hacer es doblar hacia la izquierda. Entonces, de aquí logramos liberar al Aldeano. Como pueden ver, la puerta de aquí atrás ya está abierta. Y en cuanto pasen esta puerta del lado izquierdo, en su minimapa, van a poder ver una entrada. Van a querer poder entrar por aquí mismo. Esto siempre va a estar disponible. Esta pequeña entrada siempre está disponible. No importa cuándo lo traten, no importa qué dificultad. Esto siempre va a estar disponible. Una vez que ya hayan entrado por aquí a mano izquierda, en cuanto pasen la puerta, todo lo que queremos hacer es nada más llegar hasta el final. Y vamos a ver una puerta de laberinto aquí cerrada. Todo lo que tenemos que hacer es activar este botón y se va a abrir la puerta. Nada más, esquiven a los enemigos porque la puerta sí se tarda un poco en abrir. No se acerquen a la puerta hasta que se les marque en el mapa. Y ya una vez que estén aquí adentro, todo lo que tenemos que hacer es ir hasta donde está el pergamino, donde está esta vela. Ahí como pueden ver dice nueva ubicación. Le vamos a dar. Se va a apagar la vela y entonces aquí va a empezar una mini pelea. Esta mini pelea no es necesaria. Una vez que ya agarren el pergamino que ya tengan la nueva ubicación, ya desbloquearon el primer laberinto. Nada de esto que acaba de ser requerido, pero les dan un cofre de oro si hacen esta mini pelea. Es bastante fácil. También les recomendaría que antes de salirse exploren este mini laberinto, ya que tienen una alta probabilidad de encontrar más cofres dorados aquí adentro. Pero si no están interesados en los cofres dorados y nada más quieren el laberinto secreto, ya nada más agarren el pergamino, el primer cofre, y podemos volver al campamento bastante fácil para poder ir al segundo nivel y desbloquear el segundo laberinto que es un poco más difícil que este primero que acabamos de desbloquear. No, el segundo laberinto va a ser Cueva Anegada. Todo lo que tenemos que hacer para poder desbloquearlo es entrar a Ciénaga Anegada. Entonces vamos a darle a este mapa. Ya saben, la dificultad no importa. Vamos a entrar para enseñarles dónde está la entrada a Cueva Anegada. Entonces ya una vez que estemos aquí adentro de este mapa, sí vamos a necesitar un poco de suerte para la última parte de esta corrida, ya que es totalmente aleatorio si te toco no la entrada al mini laberinto para poder recoger el pergamino. Pero sí vamos a tener que correr la mayoría del mapa. Yo también les sugiero que usen artefactos diferentes a los que se usan normalmente. Los que yo uso normalmente, yo uso dos botas de velocidad y la capa Fantasmal. Yo voy a quitarme una de las botas y me voy a poner el hongo de la muerte. Me pongo el hongo de la muerte porque este nivel es muy difícil pasarlo sin matar a nadie. Van a tener que matar a gente porque uno de los objetivos que vamos a tener que cumplir es destruir calderones. Y esos calderones tienen demasiados enemigos alrededor. Entonces yo sugiero que se pongan algo que los ayude a atacar más rápido o algo para poder matar enemigos más rápido. Pero bueno, vamos a empezar a correr este mapa. Y las primeras partes son bastante fáciles. Vamos a nada más querer igual llegar hacia el primer objetivo. Entonces vamos a tratar de correr toda esta parte lo más rápido posible para tratar de llegar a este primer objetivo. Y el primer objetivo va a ser, ya saben, destruir los cuatro... Creo que son cuatro o cinco calderones. Creo que es a la suerte cuántos calderones les aparecen. Pero vamos a tener que destruir todos esos calderones. Y ya una vez que los hayamos destruidos vamos a poder avanzar a la segunda parte. Que es prácticamente entrar en una minicueva. Y en esa minicueva no nos tenemos que preocupar mucho. No hay que hacer nada en la minicueva. La minicueva la vamos a correr normal. Entonces ya aquí llegamos al primer objetivo. Y tómense su tiempo aquí porque si hay muchos, muchos enemigos. Entonces es bastante difícil pasar este primer objetivo sin matar a nadie. Además de que también tienen a estos magos, estos brujos que le siguen tirando pociones. Y esas pociones hacen muchísimo daño. Entonces tengan mucho cuidado cuando estén haciendo este objetivo. De que si estamos tratando de ir rápido. Pero también estamos tratando de que no nos maten. Y no tengamos que volver a empezar. Si los matan, ni modo. Como ven me pasó a mí nada más. Reaparecemos otra vez más o menos al principio de los objetivos. Y vamos a querer nada más seguir matando a todos los enemigos. O matando a los enemigos peligrosos. Para poder hacer el objetivo de poder destruir estos calderones. Una vez que ya hayan logrado destruir todos los calderones. Se va a abrir una puerta. Va a estar bastante sencillo. Vamos a entrar una cueva. Y una vez adentro de la cueva podemos regresar al modo normal. De nada más tratar de correr el mapa. Que es bastante sencillo. Entonces aquí ya me volvieron a bloquear. Afortunadamente no tomo mucho daño por la armadura que tengo puesta. Entonces estoy tratando prácticamente nada más de ya llegar aquí a la cueva. Para enseñarles como pueden ver ya abrir la puerta. Y aquí vamos a entrar directamente en una pequeña cueva que hay. Y esta pequeña cueva también la vamos a pasar como si nada. Entonces como ya la parte de matar se acabó. Voy a volver a equiparme mi segunda bota de movilidad. Para poder correr mucho más rápido. Y poder pasar toda esta cueva mucho más rápido. Eso sí. Aquí adentro va a haber enemigos bastante difíciles. También hay un puerquito, un cerdito ahí como pudieron ver. Pero a mí no me interesa nada de eso. Yo estoy más que nada interesado en poder llegar al otro lado de la cueva. Y toda esta parte no se preocupen. Aquí no hay nada importante. No hay nada que hacer. Esto no les va a afectar en nada. Para tratar de desbloquear el mapa secreto. Entonces nada más queremos llegar al otro lado de la cueva. Queremos salir de la cueva. Y una vez que salgamos de la cueva. Es donde empieza la parte donde hay que sí tener un poco de suerte. Para saber si sí nos va a tocar el ángulo correcto. No, es prácticamente como las corridas de los cofres. Que se tiene que tocar un buen ángulo. Si no se toca un buen ángulo. Todo lo que puedes hacer es nada más reiniciar la corrida. Y intentar otra vez. Entonces correr todo esto otra vez. Y a ver si tienes un poco de fortuna. Y en la siguiente te puede salir el ángulo adecuado. Yo tuve que hacer esta corrida para poder desbloquearlo inicialmente. Lo hice. Fueron fácil como 10, 15 veces que tuve que hacer esta corrida. Que están viendo. Entonces aquí ya vamos a salir de la cueva. Y vamos a ver si nos toca el ángulo bueno. Entonces una vez que ya hayan salido de la cueva. Todo lo que van a querer hacer es correr hasta el primer cofre de provisiones. Y hay gente que dice que puede saber más o menos. Si te está tocando. Si te tocó el ángulo bueno. No dependiendo de hacia dónde te lleve el mapa. Hay gente que dice que si el mapa va así hacia abajo. Como me está tocando ahorita. Según esto te tocó el ángulo bueno. Honestamente en mi opinión es bastante difícil saber. Si te tocó el ángulo bueno o no. Hasta que llegues donde está el cofre de suministros. Hasta que no llegues al cofre de suministros. En mi opinión no vas a saber exactamente. Si te tocó el ángulo bueno o si te tocó el ángulo malo. Entonces en mi opinión siempre vas a querer correr hasta el cofre de suministros. Punto. Y una vez que llegues al cofre de suministro. Vas a saber 100% si te tocó el ángulo bueno. O si te tocó el ángulo malo. El cofre de suministros debería estar más o menos en esta orientación. Así como lo están viendo ahorita. Y supuestamente si el mapa va hacia abajo. Eso quiere decir que te tocó el ángulo bueno. Eso no quiere decir que te vaya a tocar 100% la entrada al mini laberinto. Pero tienes una mejor probabilidad de que si te haya tocado la entrada a este mini laberinto. Donde vamos a poder agarrar el pergamino. Y vamos a poder desbloquear este segundo laberinto secreto que estamos tratando de desbloquear. Entonces como pueden ver aquí yo tuve suerte y me tocó. Prácticamente esto es lo que estamos buscando. En cuanto pasen el cofre de provisiones. Debería estar instantáneamente esta entrada. Si llegan al jefe y tienen que pelear contra el jefe. Y no ven ninguna entrada a ningún laberinto. Eso quiere decir que se pasaron. Entonces asegúrense de que exploren bien. En cuanto pasen el cofre de provisiones. Deberían tener una entrada a un mini laberinto. Si llegan al jefe quiere decir que se pasaron. Y no les tocó el ángulo bueno. Entonces aquí vamos a entrar ahora. Vamos a explorar esto rápidamente. Y vamos a querer agarrar el pergamino. Y desbloquear el siguiente de los cuatro laberintos escondidos que hay. Entonces aquí tenemos que activar esto. Obviamente se cierra la puerta. Pero si lo logran activar rápidamente. No tienen que quedarse a pelear nada más. Pueden activarlo y seguir corriendo. Y aquí deberían tener un pergamino que pueden agarrar. Y esto va a hacer que desbloqueen el siguiente laberinto secreto. Una vez que ya tengan el pergamino ya saben. Pueden acabar el nivel. O también pueden nada más volver al campamento. Yo nada más voy a regresar al campamento. Para enseñarles el siguiente nivel al que tenemos que entrar. Para poder desbloquear el tercer laberinto secreto. Este segundo que acabamos de desbloquear. Es el más difícil por el hecho de que tienen que tener mucha suerte. Para que les toque el ángulo exacto. Es uno de los pocos donde no les toca a todos. Donde es prácticamente a la suerte. Y ya una vez que lo desbloqueen van a tener cueva anegada. Para poder desbloquear el archisantuario. Vamos a querer entrar a pasturas de calabazas. Y ya una vez que estemos adentro. Les voy a enseñar a dónde ir. Para poder desbloquear el tercer laberinto secreto. Entonces una vez que esté en el mapa. Todo lo que vamos a hacer es correrlo bastante normal. Nada más tratando de llegar hasta donde está el barco flotante. Y el barco flotante le puede tocar de dos maneras. Les puede tocar que tienen que pasar por el aire. O le puede tocar nada más del lado derecho. Que se ve en el fondo. Una vez que pasemos el barco flotante. A mí me tocó ahora que lo voy a tener que pasar por él. Pasar por el medio. Y una vez que pasemos por el barco flotante. Lo que vamos a hacer es pegarnos a la derecha lo más posible. Y cuando sigamos avanzando aquí del lado derecho. Vamos a ver cómo hay una entrada al mapa. Tengan cuidado porque el objetivo está totalmente del otro lado. Hacia donde está esta entrada. Entonces asegúrense que se peguen al lado derecho del mapa. Para asegurarse que si van por el camino correcto. Y desafortunadamente no hay manera de saber. Si si les tocó el mapa bueno o el mapa malo. Ya que tienen que correr hasta el final de este lugar. Y luego al final debería haber un barco. Si les toca un barco con una puerta abierta al final. Quiere decir que les tocó el mapa bueno. Eso sí. Correr este mapa es mucho más fácil que el mapa anterior. Ya que este lugar está prácticamente al comienzo del mapa. No tienes que matar enemigos. No tienes que hacer nada de objetivos. Es literal nada más correrlos. Yo tuve suerte y como pueden ver aquí al final. Me tocó el barco que sí tiene la puerta abierta. Hay chances de que les toque un barco que no tiene esto abierto. O que les toque un laberinto. Si les toca el laberinto van a tener que reiniciar de cualquier manera. Ya que sólo el barco contiene el pergamino. Entonces vamos a querer entrar. Y como pueden ver nos toca aquí un cofre dorado. Lo cual siempre es bastante bueno. Vamos a agarrar la espada a nivel 104. Y luego cuando nos acerquemos aquí atrás. Va a empezar una pelea. Entonces nada más estén listos para esta mini pelea que les va a tocar. Una vez que matemos a todos los enemigos. Se va a abrir la puerta. Y vamos a poder agarrar el pergamino. Apagar la vela. Y ya vamos a desbloquear nuestro tercer laberinto. Aquí nos tocó un segundo cofre dorado. Entonces no me quejo. Nos tocó un arma única. La última risa. Bastante bueno. Y desbloqueamos el tercer laberinto. Entonces aquí ustedes deberían tener un pergamino. Yo ya no lo tengo porque yo ya desbloqueé la zona. Una vez que lo agarren pueden continuar el mapa. Y acabar todo. O pueden nada más regresar al campamento. Yo voy a volver al campamento. Para enseñarles dónde está el último pergamino. Para poder desbloquear el último laberinto. Y ya de esta manera van a tener todos los laberintos desbloqueados. Ya que los laberintos también son uno de los mejores lugares en donde conseguir las armas única y mejores armas. Para este último laberinto de salones inferiores tenemos que ir al mapa de salones de altos bloques. Pero bueno ya saben la dificultad no importa. Vamos a correr este mapa para enseñarles dónde está el pergamino. Lo bueno de este último pergamino es que ya una vez que esté en el mapa es bastante fácil de encontrar. Y este sí es garantizado 100% a todos. No tienen que tener suerte. No tienen que hacer nada. Y lo mejor de todo es que está directamente al principio del mapa. Entonces nada más vamos a correr aquí rápidamente la primera parte del mapa. Aquí nada más tengan cuidado con estos enemigos. Si quieren los pueden matar o los pueden esquivar. Esto no importa mucho. Ya que el pergamino va a estar aquí en corto en cuanto pasemos esto. Yo nada más los mato para asegurarme que tenga tiempo de poder enseñarles bien lo que tienen que hacer para poder agarrar este pergamino. Matarlos es totalmente innecesario. Nada más esquívenlos. Eso sí van a ver mucha gente tirando flechazos. Entonces tengan cuidado porque para abrir la puerta. La puerta si se tarda un par de segundos. Y está aquí mismo. Ya aquí tenemos prácticamente el pergamino agarrado. Entonces una vez que bajen aquí y vean los dos escudos. Como pueden ver el escudo del lado izquierdo lo pueden apretar. Lo vamos a apretar. Se va a abrir la puerta mágica. Por eso les digo que tengan cuidado. Esta puerta se tarda un poquito en abrir. Entonces ya vamos a entrar. Y una vez que estemos aquí adentro. El pergamino está aquí mismo bastante fácil. Todo lo que tienen que hacer es agarrarlo. Y una vez que lo agarren ya van a ver desbloqueado los cuatro laberintos secretos. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ya saben ya pueden regresar al campamento. Una vez que vayan a checar su mapa. Van a tener los cuatro laberintos desbloqueados. Y eso quiere decir que solo les va a faltar el nivel secreto por desbloquear. Pero ya eso es una historia para otro video. Nada más les va a faltar este nivel de aquí que es el nivel secreto. Pero fuera de eso ya deberían tener los cuatro laberintos desbloqueados. Crypto Espeluznante, Cueva Anegada, Archisantuario y Salones Inferiores. Entonces ya tienen todos desbloqueados. Y nada más les va a faltar el mapa secreto. Que no es un laberinto. Pero ya eso es una historia para otro video. Eso va a ser todo por este video. No olviden suscribirse y darle like. Yo soy Changu Habana y nos vemos la próxima. ¡Gracias!